Aquí vamos en la calle central, esta calle los conduce a Chapeltique, a Sánchez, hay bastantes lugares ahí donde ir a esta carretera nos lleva. Así es que aquí vamos por la cuesta conocida como la cuesta de Don Juan Guzmán, que le dicen. Aquí es que aquí vamos nosotros recorriendo todas estas calles principales para que ustedes conozcan lo que es el municipio de Guatajíagua, Morazán. Vean qué chulas son las carreteras de aquí, de Guatajíagua. Solo observen aquí como ya ahorita en estos momentos ya está, ya que ya puede más la noche que el día. Ya estamos ya en casa entrando ya la noche. Miren ese árbol ahí nacido. Miren ese árbol también como es el poder va de nuestro Dios que en las tejas ha nacido. Como pueden ver esta calle conduce allá a dar un río conocido como el Río del Pueblo que es de Guatajíagua. Aquí esta calle es para una colombia ahí que ya más o menos conocen varios árboles. Miran con los canales. Como pueden ver también ahí venden módicos. Aquí en este lugar venden artesanías. En este lugar aquí venden artesanías de barro negro. Artesanías de barro negro. En focala ahí. Aquí está señora. Por si no comas. Esa es la norma. Sí. Yo sí me identifico. Vamos a encontrar un admirador de Jamie. Dice que lo quiere. Ah, admirador de Jamie. Salúdela ahí en cámara. Ahí está, ve. Aquí conocemos al Moni con naranjo también. Ahí le estás llamando el teléfono. ¿Naranjo? ¿Querés el whatsapp de la... ¿Querés el whatsapp? Sí, de Jamie. Aquí está otra venta de artesanías. ¿Está bien? Aquí está uno hecho a mano en Guatajiawa, dice. Y como pueden ver, este cerro que ven ahí es el que enfocamos ahí en el centro. ¿Sí está? Pueden ver aquí que así como... ¿Cómo se llama esto? ¿Alineador? No, este es el horno. No, ajá el que... Este es el quemador. Este es el que quema la artesanía. Por eso aquí lo han hecho en Clameme a él. ¿En pintura? En pintura. Aquí ella está acertando una olla. ¿Qué es ella? Ahí está vos, que ni estás y ya la podés jalar un barro. Ah, yo sí. Solo observen a esta señora. La gente antigua y todavía hay tazuna que jalan la loza así. Aquí en el municipio de Guatajara. El Nacascol. Miren, pueden venir aquí y pueden hallar variedades de artesanía. ¿No está? Aquí vamos a llegar al lugar conocido como La Cruz. La Cruz, en el barrio El Calvario ya. ¿En el chavo? Sí. Porque ahí hay otra, 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 otra cruz de la misma del barrio de... La Cruz. La Cruz. Es el barrio El Calvario. La Cruz. Hola, Carlos. Va el puñado de la Jamie. ¿Vos da el puñado de aquella porque ya me pidieron permiso? No, hermano, ya me pidieron permiso. ¿Ves a una novia en Mayguera? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Les toco! ¡Es muy cerquita! ¿De Mayguera es la tuya? Sí. ¿Está bueno, me llegan las de Mayguera? Es la más chicharra. Porque yo le iba a dar esta. Es la calle que focoa la muchacha es la calle que va a dar al Hotel Canales. ¿Van alegando ahí? Ajá, ellos van ahí peleando. Vayamos cerca, llegar a la Cruz. Él se llama, le dicen en la Cruz del Perdón. Y es la Cruz que queda en el barrio El Calvario. Ahí ya. ¿Qué es que estábamos? Allá viene entrando el bus de Sey de la parte. Bueno, aquí ya llegamos a la Cruz del Perdón, conocido aquí en Guatagiagua. Aquí ya los dirigimos allá a la calle donde más antes la conocíamos, la calle de... Vamos a dar un lugar donde dicen que son los Murzuleos, pero ahora ya todo esto ha cambiado. Ya no sé, ya no es Murzuleos, sino que ahí ya hay casa. Y aquí ya es Barrio El Calvario. Todo esto es Barrio El Calvario.